Buenas tardes Malone, estaba viendo tu video de las ideas que tiene la persona en Santo Domingo cuando uno está fuera del país y te doy toda la razón del mundo y esa que hizo ese video, chapo paella, me quito el sombrero. Yo tengo un hermano de 49 años que todavía vive en la casa de mi mamá, es vicioso, le ha vendido todo a mi madre en la casa, mi madre está enferma, le dio un trombo pulmonar, un paro cardíaco y no se puede ir para su casa porque le insulta si ella no le manda 100 pesos, si ella no le manda apagar la luz o si la llama para decirle que si él tiene que esperar para él poder comer porque ya no le han dado el dinero del mes con 48, 49 años que tiene ese buen pendejo y esa mujer enferma pasando trabajo y cogiendo frío aquí y no se puede ir para su casa a descansar. Increíble, 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 real, real, real. Ayúdenme a aconsejarle a esta señora, ayúdenme a aconsejar miles y miles y miles de nuestras mujeres latinas alrededor del mundo que están en las mismas circunstancias. Nuestra mujer latina, la latina, porque la americana no, la americana vota para el carajo y la europea y la de otros. Pero es la latina que tiene tres problemas, que el cordón umbilical con los hijos se queda con ellos pegado, 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 pegado y siempre creyendo que ese manganzón y que ese abusador va a cambiar. Mira esto, me llena de pena, me llena de dolor, me llena de rabia. Esta señora 40 años trabajando en el extranjero y así hay muchos de ustedes, 40, 45 años trabajando en el extranjero para hacer su casita, para por fin construir su casita y hoy la casita no la puede vivir porque tiene un manganzón de 40 y pico de años que vive en ella, no lo puede sacar y no lo puede meter preso porque las leyes de RD lo protegen. Oye bien, leyes ambiguas, el penal, ¿cómo se llama esto? El coso del penal civil hay que cambiarlo, la ley, la constitución de RD. Hay que botarla a la basura y crear una nueva y no tenemos nadie con lo coco que se atreva a hacerlo. ¿Cómo es posible que en nuestro país la ley protege a tu hijo, que tu hijo te puede robar todo y no puede caer preso porque es tu hijo y lo tuyo es de él? Mire, coño, hijo de su buen manganzón, si usted no lo trabajó, si usted no lo sudó, eso no es suyo, manganzón del diablo. Váyase para la calle, coño, abajo de un puente a vivir, porque esos hijos son tremendas lacras y te va a quitar la vida. Recuerda que el hijo que te grita, que te insulta, que te manda a la mierda, un día también te quita la vida. Oye, está a ti, no te creas, tú dices, no, yo soy su madre, estoy a la primera que él sé que él quiere las veces. Esos traumados y esos psicópatas y esos sociópatas, primero comienzan por la malla y después terminan con la mujer. Y tú, mujer, tú, 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 que te vives metiendo con cualquier vaina que aparezca. Recuerda, mira bien, que el hombre que trata una madre de esa forma, que es su sangre, que fuera quien lo parió. ¿Cómo te va a tratar a ti? Te arranca el caco en cualquier momento. Si tuve un hombre que le habla mal a sus hermanas, a su mamá, a su abuela, a sus familiares. Imagínate tú que no eres nada de él, ¿cómo te va a tratar? Ley en RD. Oye, ya no lo puedes sacar de la casa ni botar de la casa porque la casa es de él por ser el hijo de ella. Entonces ella aquí tiene que vivir aquí. Creo que aquí en Estados Unidos que vive, tiene que estar aquí aguantando frío, durmiendo mal, comiendo mal, porque no se puede ir a su país, porque no puede ir a vivir a su casa, porque tiene que mantener al tipo, porque tiene que mandarle dinero. Pero yo le voy a decir algo, amiga. Yo mando a quemar la casa. Yo le prendo fuego a la casa. No va a ser para mí ni para ti tampoco. Yo cojo mal coño nacido. Yo prendo la casa. ¿Cómo es posible, señora? Que usted se deje mangonear, deje este cato, de que le mande cuarto. Tiene que mandar para la luz, tiene que mandar para esto, tiene que mandarle para comer y para todo. Usted, yo mando a quemar, mande a quemar el rancho, el rancho ese, mándelo a quemar. Porque si usted no puede vivir su casa por ese hijo de su mala leche, mande a quemar todo eso, coño. Real. Por eso es que los hijos, los padres, no se lleva mucho, porque nosotros los hombres no somos así de blanditos. Fuera un papá dueño de esa casa y fuera con un colín vacío de los dos lados. ¿Tú te piensas qué da? Porque yo te saco la cabeza. Para el carajo, coño, arranque para el diablo. Real. ¿Qué dice la gente? Hablen ustedes. Aconsejen ustedes, porque así como ella, hay muchas mujeres. Así como ella, hay muchas señoras que tienen un abusador que tienen que cargar con el obligado. ¿Qué tiene esta señora que hacer? Mantener su hijo de por vida. ¿Por qué su sangre? Esperando, esperando que Dios los toque y cambie. No, no va a cambiar. Esos psicópatas, esos sociópatas no cambian. Esos tipos tienen déficit, tienen problemas. Y si ellos no buscan ayuda, no van a cambiar nunca en su maldita vida. Se van poniendo peor y se van poniendo mal traumados. Y ellos piensan que las mamás están mal, que los hermanos están mal, que el papá está mal, que los abuelos están mal, que los hijos están mal, que ellos están bien. Y ahí es que tú te das cuenta que no están bien del caco. Pero hay madres que lo perdonan. Y vuelven y lo perdonan. Y vuelve el tipo y la manda a la mierda, la manda al carajo, la manda a bañarse la nalga. Oye a su madre. Y ella vuelve y lo perdona. Ay, sí, ahí es que mi hijo, la mala eres tú, la ratrera y sinvergüenza eres tú creando un monstruo. Porque ese monstruo que tú estás creando, ahorita le arranca el caco a una mujer, ahorita abusa una mujer por ahí. Después tú, ay, mi hijo, la mala eres tú, mucha madre de ustedes. Son las malas por crearle tres semejantes coño edificios del mundo. Hable la gente, hable la gente, hable la gente. ¿Qué debía hacerle esta señora? ¿Qué tú haría en un caso cuarenta y pico de años trabajando? Hace tu casita y no la puede vivir porque tu hijo tiene que mantenerlo y vivir con él, obligado. Oye, tú maldita, sácame del aire.